¡Mira! Me revuelve todo, y me vuelve loco, loco Por los lados lados, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Yo, no te perdonaré, si me dejas adentro con ese dolor No te perdonaré, si me vuelves todo ¿A dónde están esas palmas? Ay, 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 ay Loco, loco... Loco, 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 loco... Lako, loco, loco, loco Loco, loco, loco Por los lados lados, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Loco, ¿dónde está a tus labios? Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si me vuelves no. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si me vuelves no. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si me vuelves no.